Muy bien, vamos a ver que nos va, vamos, danos algo de juego, ok, no hay muchos movimientos, vamos así, bien, ahí subió algo, vamos a bajar este amarillo, nos tenemos que ir con los verdes, vamos a ver si se acomodaba por ahí un, vamos a acomodar este acá, vamos aquí, de modo, subió, punto baja, nos lo va a matar, lo va a dejar con sangre y con, vamos aquí a pegarle a lo mejor, le bajamos mucho, sí, pero no lo suficiente para hacer daño, vamos a ver si, movamos este rojo, necesitamos seguir moviendo chingaderas ahí, pero no están saliendo, a ver, vamos a subir este verde, ok, ahí ya subió algo, chinga tu madre, ya me mataron los morados, pero ya con este disparo teluria ya a lo mejor sobrevivimos, chinga de madre, vamos a hacer esto, está cabrón, así pues, ni como chingados, ¿Por qué nos vamos? Tiene un chingo de defensa ese güey, todos tienen un chingo de defensa, vamos a sacar a este lado, ¿Muere? Bien, bueno, al menos ya maté dos, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Ah, qué caray, preferible que no se dispare, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí, a ver si nos dan los colores, ok, no está tan mal, aquí tenemos un movimiento muy bueno de tres colores, hay que tomarlo, ahí era, muy bien, si disparo este diamante, preferiría no disparar diamantes ahorita, pero no tengo muchas opciones, porque se va a acomodar el rojo, a lo mejor con este, y vamos a pegar de este lado, ok, y ahora sí vamos a, no ocupamos disparar el diamante para hacer esto, muy bien, vamos a, vamos a usar a Rigger, es que ese pinche samurai pega un chingo, si, mejor hay que usar el samurai, este, porque el samurai nos puede matar a alguien, así, deja de pegar, ven, y aquí se muere la dama del lago con estos rojos, muy bien, y me pregunto si la mata, creo que no, vamos a intentarlo, con Jeffyune, es que todavía no está 80, mira, Vegamachine, vamos a mediarle con, no nos queda de otra, porque si no, puede causar muchos problemas, y vamos a hacer esto, muy bien, vamos bien, y vamos a disparar a la gacela, y a matar al samurai, muy bien, ahora vamos a atacar de este lado, porque no nos mata la gacela, todo está bien, muy bien, vamos muy bien aquí, vamos a agarrar este diamante, vamos a este, ese dragonzuelo, y creo que a este morado, creo que no nos queda mucho de otra, más que agarrar ese diamante, vamos a ver qué pasa aquí, como nos vemos bien, vamos bien, vamos bien, si la mató, bueno, ni modo, así, así, vamos con la, esta primero, porque por lo menos, sé que si la voy a poder matar, ¿ves? muy bien, así, y ya por lo menos garantizamos que ya se muere alguien, este diamantillo, y ahí se muere, muy bien, muy, muy, muy bien, y, muy bien, chance, 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 ay, no, si estoy grabando, pues sí, pues estoy hablando con el teléfono, debería de estar grabando, vamos a ver, pues si no, si no podría funcionar esto, ¿cómo se pone esto? vamos a ver si nos da un diamante, ah, no, pues no nos podría dar de todo más diamante, vamos con, vamos a ver si podemos sacar algo ahí al medio, nope, vamos así, así, a ver, vamos a ver si podemos sacar un verde ahí, pues sí salió, pero no tan arriba, esto no está funcionando, ahorita ya salieron los amarillos, aunque no nos maten al curador, ese ya se murió, casi, pero tal vez sea muy tarde para esto, chingada madre, tal vez sea muy tarde, no mames, vamos a ver, no mames, demasiado tarde, a ver si matamos uno por lo menos, esquiva los tres, bueno, esquivó uno, digo, esquivaron dos, piensan, vamos a ir acá con el enterrador, porque con este se muere, creo que sería mejor huir aquí, antes de que curen, pero pues, qué chingados, mira, casi, casi está la sangre completa, más son pinches 400, 300, 400 pues, si me tiro este para abajo, le pego con los amarillos y el verde, y no se va a morir, le va a bajar, pero tal vez tenga menos sangre que la que tiene ahorita, o, la pregunta es, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, ok, pues si le alcancé a bajar un poquito más, la vamos a pegar así, ah, qué carajos, ahí la vamos a poder pegar un poquito más, y ahora sí se murió, mi monito, pues ni modo, sí, está bien, vamos a ver cómo nos va, hay un diamante aquí, pero también hay un, hay un este, dragón azul, pero sin duda vamos por el dragón azul, tal vez sí se dispare, vamos así, no, no salió, si disparo el dragón, digo el diamante, se acomoda este morado, y se mueven un poco los, a lo mejor se acomoda otro azul, ok, vamos así, bien, ok, muy bien, no va tan mal, vamos con este así, para que se disparen, bien, bien, muy bien, ese ya va bien, vamos con, vamos a pegarle a Hel, o matamos a este, y para disparar a Rigar, y Hel ya no nos hace nada, sí, creo que es mejor opción, así, 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 aunque podemos pegarle, matar a Hel, y, sí, creo que es mejor opción, matar a Hel, vamos con este verde, para que se acomode el amarillo, así, muy bien, y se acabó esto, vamos a hacer esto, muy bien, esto ya va, por buen camino, vamos a hacer, vamos a hacer esto, así, muy bien, y ya se acabó, qué bien, muy bien, vamos a ver con el otro, que nos queda, el amor a Redon ya activo, pues nos va a dar una ventaja, y si no, pues no, pero pues, ¿qué podemos hacer? Intentar, ok, vamos a ir con este diamante, porque nos da amarillo, y limpiamos un poco, si disparo este diamante, sube el verde, sube este verde, y, se acomoda el morado, vamos así, muy bien, tenemos ventaja, vamos así, no se dispara, ahí sí se disparó, ni modo, no le pegue a uno que, ah, chingado, chingado, te pasaste de lanza, compa, te pasaste, pero vamos con esta, ni modo, ahorita la ocupamos, y, vamos a hacer esto, porque, muy bien, hmm, hmm, ¿qué hago? vamos con este amarillo, Toma no se dispara Poseidón, dos turnos le quedan dos, oh, puedo ir con este morado a la izquierda, y sube el azul y el verde, pero se acomodan en, en un punto medio raro, pero con tres no se dispara Vela, oh sí, mejor vamos con el amarillo, bien, ya estamos cercas, Tomos tiene el mana lento, no hay tanto problema, ahora sí con este morado aquí, chingado, 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 a ver, vamos con este, para poder agarrar ese, esos amarillos, ya se murió, vamos, vamos, vamos así, es si te desesperas y no te fijas, en los movimientos que estás haciendo, vamos con el, a matar el enterrador mejor, estamos quedando cortos aquí, vamos a mover este, porque se acomodan el amarillo, chales, pudiera agarrar el diamante, pero no es buena idea, vamos así, sí, mejor, a ver, no queremos disparar a nadie, pero está haciéndose difícil, chan sí se muere, pero lo dudo, ni pedo, vamos acá, y se murió, ni pedo, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? vamos por el último ataque, ¿qué nos quedan? nos quedan de cinco estrellas, nos quedan estos, vamos por un equipo rojo, uno que tenga dos verdes, este, ok, vamos a ver, un equipo rojo, no me gusta ir así, pero vamos a ver, ahorita acomodamos las tropas, ok, ok, ahora sí hay que mover tropas, este es el que queremos que pegue más fuerte, no es cierto, ah, cabrón, pues vamos así, 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 este, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, para que se dispare Wilbur primero, y nos dé algo de tiempo, ok, pues chance, vamos a ver, no me gusta irme con monocolor, pero pues bueno, y por eso no me gusta ir monocolor, vamos a ver si podemos acomodar aquí algo, vamos a ver si movemos este, así, así, así hacemos este, se medio acomodan los rojos un poco, muy bien, vamos bien, pero vamos a hacer este, así, 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 vamos a ver si podemos mover un poquito aquí, muy bien, así, muy bien, ahora vamos a, así primero, vamos a este lado, muy bien, es la ventaja del monocolor, si te sale el color, mono ganar, o mono perder, como nos fue, seguro no muy bien, no, no tan bien, pero pues bueno, creo que vamos a perder la guerra, vamos mal en nuestros ataques, nuestra defensa va, más o menos bien, va bien, mira, casi, casi nadie nos, nos han hecho one shot, muy pocos, muy pocos, pero pues a ver qué pasa, espero les haya gustado el video, denle like y suscribir, y para la otra,